Entonces, una vez que lo tengo descargado, voy a montar la imagen. Parece que sí. Parece que sí. Lo metemos dentro de aplicaciones. Una vez que esté en aplicaciones, lo ejecutamos. Vamos a aplicaciones. Vamos a Simbler. Ah, sí. Muy bien. Yo no veo nada. Vale. Botón derecho. Abrir. Abrir. Vale. Simbler. Se usa CMS. Claro, si digo así, me dirá... Instalir WordPress. Lo que sí que... Vale. Untitled. Claro. Lo que no me dejará es guardar. Entonces, bueno. Por lo menos, sí. Por lo menos vamos a ver si podemos ir haciendo algo. Entonces, me vengo aquí, por ejemplo, a Logotype. Y digo, vale, pues quiero que esto sea un archivo. Así que me podría cargar una imagen. En este caso he cogido una captura de pantalla, lo bestia. Vale. Pero... A ver. Quiero eliminar el logo. Quiero meterle... ¿Qué más puedo hacer? Quiero insertar, por ejemplo, un título H1. Bueno, fíjate como voy insertando elementos. Quiero hacer que sea... Quiero hacer que sea más grande. Más pequeño. Es decir, la idea de Artisteer... Como es que te buscaría algo que esté un poco más... Más maduro. Porque esto no tiene ni la mitad de lo que tenía el Artisteer. Y que no haya desaparecido con el Artisteer. ¿Vale? Y que se pueda sacar plantillas. Vamos a otra cosa mariposa.